Este sábado 16 de mayo, a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su ensayo La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, en el que explica el rumbo que ha trazado para la nación en materia económica, en la que él mismo llamó la nueva normalidad que vendrá después del coronavirus. En los últimos días me he dedicado en el tiempo libre a escribir sobre la nueva política económica que debemos de seguir aplicando en México y cómo profundizarla a partir de la pandemia del coronavirus. Tenemos que seguir adelante y como se ha dicho, tiene que pensarse en una nueva normalidad. Ya no podemos seguir con lo mismo de antes. Siempre he dicho que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. El presidente explicó que tiene un proyecto alternativo al que siguen todas las naciones libres industrializadas del mundo. Es decir, en México haremos las cosas distinto a todo el mundo, porque todo el mundo está equivocado. Y en México no mediremos el producto interno bruto solamente, sino el bienestar. Ante la decadencia, la crisis, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, pues ya no se puede estar repitiendo que no hay de otra. Nosotros sostenemos que hay un proyecto alternativo distinto y es lo que estamos presentando. Tiene como eje el dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico. No estar pensando que lo más importante es la medición que se hace, del producto interno bruto. No. El crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia. El crecimiento tiene que ir acompañado de la justicia, de la honestidad, de la austeridad y del bienestar. Esto mismo lo explica de manera extendida en el ensayo de 30 páginas que presentó el sábado, en el cual, en el apartado de austeridad, indica que la suspensión de labores con goce de sueldo se extenderá hasta el 1 de agosto, tema que no toca en el video donde presenta el texto. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Alain Basurto, Héctor Almaguer.